Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Argentina. Miren abajo. Siempre crecen los delitos en todo el mundo, y en Argentina nunca. Pero no es porque no hay delitos en Argentina, ni en el cibercrimen, ni phishing. Sino porque no hay nadie que comunique este tipo de incidentes. Y muy importante, falta de campañas de educación y previsión. ¿Cuántas campañas conocen? Hay una de, creo que de la ONG ahora, que va por la semana de la seguridad informática. Pero después, nada, hay empresas privadas que hacen algún tipo de campaña puntual. ¿Qué pasaba antes de la ley de editos informáticos que se aprobó el año pasado, junio? Este fue el primer fallo que equiparaba la violación de correspondencia con la violación de un correo electrónico. El fallo de la Nata. No sé si se acuerdan de ustedes, cómo era. Que la robaron, accedieron, jackearon a la casilla de correos de un director mundial importante y lo publicaron. Publicaron todo lo que hablaba con un juez, creo que en ese momento, con otro colega. En la ley del artículo 153 no habla de violación de correspondencia, no se equipara. Como no existe la analogía del derecho penal, este fallo lo equiparó jurisprudencialmente. Luego, con la ley de delitos informáticos, efectivamente hubo ya una equiparación legal, para que no existan dudas. Otro caso que había pasado en el 2000, fue cuando modificaron la página principal de la Corte Suprema de Justicia. Si se acuerdan, me pusieron fotos alusivas a José Luis Cabezas. En ese momento, como no existía el daño informático, quedó como atípico. O sea que no hubo condena, más allá de que se sabía quiénes eran los culpables, ¿no? El acceso al sistema informático no era delito. Esto fue en octubre de 2006. Ataques de hackers a varias páginas web de Argentina. También hacían un deface. O sea, cambiaban, modificaban la página principal. Por lo cual ponían fotos de cualquier cosa, ¿no? Esto fue un mes antes de la modificación a la ley de delitos informáticos. Justamente esto vino muy bien para que se tomaran cartas en el asunto dentro del Congreso, ¿no? Porque estaba un poco lento el trámite parlamentario. Un intento de deficien al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto ayudó a que se tratara. Es un detalle importante. Dentro del año pasado, mientras duró el conflicto del campo, que fueron varios meses, la única ley que se aprobó fue la ley de delitos informáticos. ¿Cuáles son los alcances de la ley? ¿Qué se regula ahora? Hay varios tipos que se regulan, pero para no marearlos vamos a contar algunos. El acceso al sistema informático. Solamente el acceso, el mero acceso. Todos los tipos que se suman ahora al Código Penal son delitos dolosos. Eso significa que ahí debe haber una intención de cometer el daño. El solo hecho de entrar y vulnerar el acceso, el login de un sitio, es un delito. Aunque haya daño o no después. El tema de la pornografía infantil, también. Todo el tema de distribución y comercialización de material pornográfico de menores de 18 años. Pero tiene que ser también. La mera tenencia no está tipificada, no es un delito. Se puede equiparar con el tema de la tenencia de droga, no es también. Es un tema que está dentro del ámbito privado. Eso es por ahora. En el convenio de cibercrimen sobre pornografía infantil, se habla de que la tenencia también debe ser un delito. Y para que nosotros adheramos a este convenio, debemos modificar nuestro Código Penal. El plan informático. El plan informático es lo que había pasado anteriormente. Que entraban, ingresaban a un sitio web y la modificaban. Ahora es un delito. Y el tema de equiparar el correo electrónico, la correspondencia pictolar, se llama comunicaciones electrónicas. Porque no lo delimita como si fuera solamente un correo electrónico, porque hay diferentes tecnologías que pueden asimilarse. Y para no, digamos, se habla de la obsolescencia tecnológica, que sea lo más amplio posible. ¿Cuánto dinero mueve esto? El cibercrimen en el mundo, se está hablando de 50 a 100 billones de dólares por año. Más que el tráfico de armas. Esto recién empieza, aparte. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Los servicios de pago, las subastas, el sector financiero, el retail y otros. Obviamente porque son los que manejan más información, ¿no? Los riesgos actuales, por ejemplo. El robo de identidad digital. Yo hago los riesgos actuales para decirles qué delitos no están tipificados o qué modalidades delictivas no están tipificadas. Este no está tipificado. Si te quedan en una cuenta o se hacen pasar por vos, Rubén, en un blog, y empiezan a difamar a un tercero, el solo hecho de que usurpen tu nombre tendrá que ser considerado un delito, un delito autónomo. El solo hecho, nada más. Cometan o no un daño mayor. Identidades falsas, los pedófilos, los que extorsionan, los que amenazan, todo. Quedó como el delito por excelencia, lamentablemente, ¿no? Bien, estos son datos que salgan ayer de la Federal Press Commission, que es como defensa del consumidor de Estados Unidos. Por el octavo año consecutivo, el robo de identidad es el delito más denunciado. Este es un estudio de la Universidad de Indiana que descubrió que los ataques de phishing en las redes sociales tenían una tasa de éxito del 70%. Obviamente, aquí utilizan técnicas de la ingeniería social, el viejo cuento de tío hecho electrónico. Se aprovechan de la inocencia de las personas, de la desesperación, porque tienen que modificar una clave si no pierden la información. Entonces, deben de actuar con mucha rapidez. Estos usuarios caen en el engaño, abren un link dando información personal y ejecutando acciones en su nombre. Imagínense que les creen un perfil falso a uno de ustedes y que después, en Facebook o en Sony o en algunas redes sociales, y que después nos sumen a grupos de pedófilos, ¿no? Y que hablen con nuestros contactos, que vayamos recibiendo respuestas de contactos y que hagamos todo un perfil que sea de mentira, con todo lo que eso puede, con todo el daño que puede llegar a generar. Esto no está regulado en Argentina. El grudín tampoco está regulado en Argentina. El grudín es establecer lazos de amistad con un niño a través de un medio electrónico. Está el delito de extorsión en nuestro código, pero como no existe la analogía en penal, debe modificarse para agregar esto. Que sea a través de un medio electrónico. Porque justamente lo que puede pasar, y le pasa en muchos casos, que ustedes ven, se encontraron, se conocieron por Facebook, después fueron al Messenger y después se encuentran en un parque o en algún otro lugar y es donde se comete el acto sexual también, el abuso. Entonces hay que tratar de parar esto antes. No está regulado en Argentina. El ciberbullying, o el ciberacoso, ¿no? Es el daño recurrente y repetitivo realizado a través de medios electrónicos. Esto generalmente pasa entre pares, entre los chicos de la compañera de escuela que le sacan una foto, un video, lo suben a Internet y después los comentarios son tremendos. Tremendos. Y las consecuencias de esto son peores todavía porque hay hasta casos de suicidios, homicidios, daño psicológico, se tiene que cambiar de la escuela. Son los propios pares en estos momentos. Esto no está regulado en Argentina tampoco. Conclusiones. Esto es lo que dicen todos, pero eso tengo que decir, ¿no? Anti-Dios actualizado, anti-spyware, fireware, lo que se ocurre a ustedes más también, y sobre todo, mucha prevención en educación que creo que es lo que falta. Muchas gracias. Gracias.